hola muy buenas tardes a todos hoy es 18 de noviembre del año 2021 y desde la ciudad de barranquilla colombia la editorial de la universidad del norte se complace en presentarles su más reciente novedad que se titula decir es de un heraldo del caribe cuyo autor el doctor antonio hernández gamarra está aquí con nosotros nos está acompañando y que junto con el doctor gustavo ver entraremos entonces a hablar un poquito de esta publicación esta es una oportunidad más que afortunadamente tenemos en nuestra editorial para seguir hablando del caribe y seguir debatiendo un poco acerca de nuestra región para comenzar antes de darle entrada a nuestros panelistas quiero invitar al doctor adolfo meisel roca nuestro rector rector de la universidad del norte quien brevemente nos va a dar un saludo y una bienvenida a este encuentro del día de hoy buenas tardes rector muchas gracias por estar con nosotros muy buenas tardes adriana hoy es un día muy grato para la editorial de la universidad del norte para la universidad del norte y diría yo sin exageración para el caribe es grato porque siempre es grato presentar un nuevo libro cuando ese libro es el producto de la pluma de uno de nuestros intelectuales más importantes uno de nuestros economistas más destacados antonio nández gamarra es muy satisfactorio para nosotros como universidad esta universidad uno de sus objetivos es reivindicar los los valores del caribe colombiano exaltar las inmensas potencializadas potencializadas de esta región la riqueza que tiene en muchos aspectos pero sobre todo en su capital humano por razones que no es el caso profundizar pero sin mencionar el país no se está beneficiando su suficientemente de ese potencial del caribe colombiano si colombia quiere crecer por encima del 5% una región tan importante como es esta representa el 20% de la población más del 21.2 en el último censo y está esa participación está aumentando tendría que estar dándole toda la atención a las razones por las cuales se ha frenado el desarrollo de esta región en el siglo 20 pero voy a mencionar sólo una y que tiene que ver mucho con lo que ha sido la vida intelectual de antonio antonio nández gamarra antonio nández gamarra participó hace 40 años en el primer foro de la costa un evento realizado en santa marta donde la dirigencia empresarial y política del caribe colombiano se reunió para revisar y toda la temática del desarrollo regional y ahí hubo planteamientos muy importantes de distinguidos economistas de la región destacó en la participación de por supuesto de antonio de cecilia lópez de jorge garcía garcía que presentaron sus observaciones y de hecho este año vamos a estar publicando en nuestra colección roble amarillo esa una algunas reflexiones de estos tres autores más la de ricardo plata y eduardo posada carló que también participaron allí sobre el significado del primer foro de la costa pero el tema es que hay que mencionar el tema de la sistemática exclusión del caribe nuestro en el manejo del estado colombiano más de 100 años desde que rafael núñez murió en 1894 ningún presidente la sistemática exclusión del caribe colombiano en la conducción de las finanzas públicas del país ningún ministro de hacienda costeño desde que tomás sur y sancedo en la segunda década del siglo 20 fue ministro de hacienda más de 100 años sin ministro de hacienda coste entonces y no por falta de personas capacitadas pongo aquí ante ustedes hoy a consideración para que revisen la hoja de vida y la trayectoria de antonio de la madre que tendría todas las condiciones intelectuales de experiencia d la actitud de servicio público de carácter para haber sido ministro de hacienda ya él no está para esos líderes ya él está felizmente leyendo de cuentos como nos contaba en la antesala de esta de este lanzamiento a su a su nieta de 11 años que por supuesto mucho más satisfactorio que ser ministro de hacienda en un país tan complicado como el nuestro pero para las nuevas generaciones del caribe colombiano si ponemos el ejemplo de que no es sólo tener las condiciones sino que hay que tener la voluntad política de lograr la participación del caribe colombiano para no entenderme señalaría que nos hace inmenso daño a los habitantes del caribe colombiano los estereotipos que de manera a veces involuntaria e inconsciente se manejan sobre lo que somos los costeños ciertamente antonio hernández representa un costeño muy costeño y sin embargo se sale de todos esos estereotipos porque es un hombre más bien callado reflexivo introspectivo cerebral analítico y a la vez inmensamente caribe por supuesto como todos los habitantes del caribe nació con dos estrellas y cero horas cuando se llevó al diamante a batear entonces celebro este libro donde se recogen sus columnas del periódico el helaldo del periódico el universal de cartagena y algunos escritos más dentro de los cuales destacaré su intervención muy aplaudida en casa grande caribe de una iniciativa de un grupo de organizaciones del caribe nuestro para promover la lucha contra la pobreza la erradicación de la pobreza el avance en materia de capital humano y la dignificación de todos los ciudadanos del caribe nuestro para hacer de este país un país mejor más grato más solidario y más exitoso económica y políticamente entonces sin más reámbulos le quiero dar la palabra al doctor Gustavo Bell que hará la presentación formando el libro muy buenas tardes a todos muchas gracias Adolfo bueno en primer lugar pues quiero agradecerte la la amable invitación para presentar el libro de Antonio Hernández de Amarra y decir pues que me siento muy honrado de esta invitación por tratarse como tú lo has dicho de una de las personas más brillantes del caribe colombiano y una de las mentes más lúcidas sin duda alguna en cuanto hace a la reflexión sobre los problemas estructurales de la región así como otros temas que van más allá digamos de los problemas socioeconómicos yo también este aunque bien no participé en el foro de 1981 porque no estaba aquí pues recuerdo con mucha digamos le doy toda la importancia que tuvo en su momento el foro porque a partir de ahí empezó pues esta reflexión sistemática sobre los problemas de la región sobre los cuales pues Antonio como dices tú marcó una pauta cuando hizo unos análisis con respecto al modelo de desarrollo que era cejado contra la región caribe colombiana pues sí realmente me siento muy honrado de poder presentar este libro que sin duda alguna es uno de los grandes aportes para la reflexión para el conocimiento en mayor profundidad de nuestros problemas estructurales y que tienen las virtudes que son las virtudes que acompañan siempre Antonio de ser unas exposiciones muy claras muy asertivas con una claridad conceptual realmente envidiable y que tiene la virtud además de presentar de manera sistemática y de manera muy lógica muchas variables que de una u otra manera inciden en el rezago de la región caribe colombiana él los presenta de una manera muy sencilla tanto en las columnas como en los análisis de fondo que hace en diferentes intervenciones en escenarios académicos es un libro realmente muy fácil de leer pues es muy didáctico la introducción le permite a uno ubicar de qué manera están dispuestos los artículos para que uno tenga mucha más claridad sus opiniones que están consignadas en las columnas que escribió en el heraldo de la cual pues me aprecio de haberlo invitado en el año 2009 y posteriormente en el Universal y en otros periódicos de la región están sustentadas con los análisis académicos que hace en la segunda parte del libro y él dice que esas opiniones están basadas en esos análisis y a su vez los análisis permiten opinar con más autoridad sobre los principales problemas de la región caribe colombiana es fácil identificar los principales problemas que están tratados en el libro como Adolfo lo señaló, el principal de ellos la lucha contra la pobreza, la erradicación de la pobreza en nuestra región caribe colombiana la lucha contra las desigualdades la lucha contra la corrupción y la, digamos, no la lucha pero sí promover la probidad en el ejercicio de los cargos públicos y de la política es decir, luchar contra la denigración de la política y en ese sentido me parece excelente, Antonio que hayas abierto tu libro con el artículo que dice yo no soy político para reivindicar realmente el sentido de la política y por qué nos hace falta más política y mejor política yo he tenido en mi vida pública varias anécdotas que contar sobre esa expresión de yo no soy político nunca le he dicho, por cierto al contrario, en muchas ocasiones me han dicho es que no, es que usted no es político yo tengo que aclarar sí, yo soy político yo he hecho política y me honro de haber hecho política y de ser político y en otras ocasiones me dicen es que usted es político pues sí, con mucha honra soy político no me van a ofender diciéndome que soy político me parece que eso es importante porque en una coyuntura como la nuestra es necesario reivindicar el sentido primigenio de la política y la importancia de los políticos en la conducción de las sociedades entonces en ese sentido pues me parece muy pertinente que hayas abierto esa columna del libro como le decía esos son los principales libros los principales temas los principales objetos de la reflexión de Antonio a lo largo de sus opiniones en los periódicos y a lo largo de sus sesudas análisis académicos es inevitable encontrar en los análisis de Antonio en el libro la reiteración permanente de que esos son los principales problemas de la región se vuelve incluso casi que que repetitivo como él lo dice y hasta obsesivo pero la pregunta es ¿cómo no ser repetitivo y obsesivo con el problema de la pobreza en una región como la nuestra? y en alguien como Antonio que tiene esa sensibilidad y esa manera de poder analizar los problemas estructurales detrás de la pobreza por supuesto que uno tiene que ser obsesivo reiterativo repetitivo trabajar sin descansar por superar la pobreza porque es evidente que es el principal problema de nuestra región el rezago la pobreza que castiga a tantas personas y que digamos los sustrae de llevar una vida digna y con respeto como lo dice en alguno de sus apartes de manera pues que este libro de Antonio es un gran aporte para la problemática del país para los que se acercan por primera vez a los problemas estructurales de la región que vayan más allá de lo que decía Adolfo de los clichés o de los mitos de los lugares comunes sobre la pobreza en la región esta es una manera de poder entender los problemas estructurales con la óptica con que los plantea Antonio en su libro pues bien pero de todas maneras cuando uno lee este libro no puede dejar de sentir cierta frustración es decir el libro a pesar de que lo enriquece a uno le enriquece la visión de los problemas de la región le deja una cierta frustración ¿por qué? me explico la mayor parte de los artículos de Antonio se ubican en el lapso que va de 2009 al 2011 y algunos en el 2020 2019 pero la gran mayoría de sus artículos están escritos entre 2009 y 2011 pues bien la frustración es que cuando uno lee sus artículos y ve que diez años después exactamente diez años después yo creo que no hay ninguno ninguno de los temas que plantee Antonio en sus en sus artículos no estén vigentes absolutamente todos los temas las preocupaciones las reflexiones los planteamientos que hace Antonio hace diez años entre 2009 y 2011 diez años después son completamente válidos están vigentes es como si no hubiese pasado esta década como si hubiésemos perdido otra década más en la solución de estos problemas estructurales de la región caribe con el agravante de los últimos acontecimientos que han ocurrido en el país en los últimos dos años el principal de ellos por supuesto la pandemia que ustedes todos todos conocemos pues lo que eso ha significado digamos para los problemas estructurales de pobreza del país como los grandes avances que se habían hecho con grandes esfuerzos en las últimas décadas de poder digamos sacar millones de colombianos de la pobreza absoluta para ir dignificándole su vida pues han tenido un retroceso muy grave muy significativo la caída en el proyecto de un turno bruto el desempleo la pobreza etcétera etcétera y algunos otros problemas que se han derivado en los últimos dos años que no hacen sino a ahondar y agravar más los problemas que él planteó en el año 2010 de manera pues que esa es digamos la gran paradoja de este libro es un gran aporte es una lectura indispensable para conocer de manera más lúcida los problemas estructurales de la región caribe pero por el otro lado no deja de sentir una cierta frustración pero bueno no nos vamos a digamos que esa frustración nos paralice sino por el contrario ahí están unos unos diagnósticos muy claros de los problemas estructurales de la región caribe pero también propuestas para solucionarlos y eso es lo más importante de los grandes aportes de Antonio en la agenda para discusión de la región caribe como en los temas académicos hay unas formulaciones muy bien elaboradas que deben llamar a toda la dirigencia de la región a ponerle la voluntad política que se requiere para poder salir adelante lo que ha demostrado Antonio con sus análisis es que los problemas no son insuperables no estamos condenados a la pobreza no estamos condenados a ser de las regiones más desiguales del país como lo dice muy bien Adolfo sino que se requiere es voluntad política más y mejor política mejor gerencia pública y los problemas que también requieren de recursos por parte del Estado por las políticas fiscales están al alcance digamos de una buena voluntad política o sea que no hay excusas válidas para no enfrentar de una vez por todas los problemas estructurales de la región para salir adelante de manera pues que me congratulo con el trabajo que ha hecho la Universidad del Norte al compilar estos artículos y nada pues quisiera dejarle la palabra Antonio para que escuchemos de su voz digamos que inspiran sus problemáticas para que para que podamos iniciar un diálogo fecundo como siempre ocurre cuando conversamos con Antonio Antonio tienes la palabra Muchísimas gracias estimado Gustavo estimado Adolfo los amigos y amigas que nos siguen en esta presentación inicio expresando mi más profunda gratitud a la Universidad del Norte y desde luego a su rector al doctor Adolfo Meisel por la decisión que tomó para que el libro se pudiera publicar y desde luego a los funcionarios de la editorial todos que aquí simbolizó en Adriana a Cecilia Maestre y en Diana Martínez porque fueron ellos los que realmente hicieron posible que el libro fuera una realidad desde el punto de vista de la concreción de los hechos logísticos para que eso fuera así y desde luego también mi gratitud para Fabián Vuelvas quien hizo las veces de editor y hizo muchas sugerencias para mejorar el texto en diversos aspectos como lo han subrayado Adolfo y Gustavo cuyas palabras iniciales desde luego agradezco profundamente el libro predica la necesidad de que el Caribe colombiano luche contra la pobreza y contra la desigualdad que reina en esta región y acorde con esa predica deberíamos buscar cuáles son los elementos que permiten superar de una manera estructural o que permitirían mejor superar de una manera estructural esos dos graves problemas que nos agobian de una manera tan pronunciada y desde luego sin entrar en grandes profundizaciones eso pasa primero por una transformación productiva en la región Caribe en el Caribe hay más región que economía Caribe más región porque por fenómenos culturales estamos identificados porque tenemos los mismos problemas en muchas de las partes también nos identificamos pero tenemos escasas vinculaciones económicas entre las ciudades con mayor desarrollo relativo y las zonas del sur por ejemplo o incluso entre las ciudades del norte y las antiguas sabanas de Bolívar no existen vínculos económicos estrechos entre esas economías y hay que procurar que la transformación productiva pase por establecer esos vínculos de suerte que nos sintamos absolutamente obligados a defender los mismos intereses eso es parte fundamental de la transformación productiva que sería necesario hacer en el Caribe y hay una coyuntura muy especial la descarbonización que va a haber inevitablemente en la economía de la Guajira y del Cesar sería podría ser un motor para que aprendamos de es cómo hacer esa transformación de una manera tal en esas regiones que se refleje también en los demás departamentos de la región y especialmente en las zonas más pobres del sur esa es una condición absolutamente indispensable necesitamos tener más economía Caribe para que pueda fortalecerse la región Caribe el segundo el segundo elemento absolutamente indispensable para poder avanzar en el logro de la derrota de la pobreza y la desigualdad es generar mayores recursos fiscales para que la región pueda proveer los suficientes servicios sociales básicos es decir educación salud agua potable y saneamiento básico que son absolutamente indispensables para poder derrotar la pobreza y para eso evidentemente se necesitan recursos fiscales no solamente los que vienen del exterior a la región sino los de la región misma afortunadamente en el Caribe como está escrito en uno de los ensayos que están en el libro en el libro en el ensayo sobre Casa Grande Caribe se mostró de una manera clara que con una buena administración con una de una manera proba y pulcra es posible generar esos recursos obviamente con una mayor equidad en la distribución de los recursos nacionales entonces el problema no es de que no pudiéramos tener la plata suficiente para hacer las transformaciones de carácter social que necesitamos hacer creo que eso en el libro Casa Grande Caribe está afortunadamente sabido aprendido y muy bien enseñado todo junto porque ese es un texto que debería ser un texto de consulta obligada para quienes aspiren a dirigir desde el poder legislativo o desde el poder ejecutivo los destinos de esta región allí se demostró plenamente que con voluntad ejerciendo de una manera fundamentalmente pensando en el común pensando en el bien común es posible generar esos recursos sin necesidad de tener grandes traumas pero desde luego la tercera condición de esto es que los recursos sean administrados con probidad sean administrados de manera pulcra porque ninguna plata alcanza si tenemos el problema de desviación de los recursos a manos privadas que acontecen desde luego no solamente aquí en la región caribe sino en todo el país como decía Gustavo el libro reivindica el ejercicio de la política cuando la política se concibe como el envolvente de todo problema público y la búsqueda de las soluciones y desde luego repica una y otra vez contra la política entendida como la búsqueda de la ganancia fácil de la compra de votos de todas estas triquiñuelas en que se empeñan algunos que se llaman políticos sinceros yo creo que la mayoría en realidad son empresarios electorales tienen una empresa electoral igual que el empresario que tiene un molino y compra arroz en cáscara para transformarlo en arroz blanco hay quienes invierten unas sumas cuantiosísimas en uno de los artículos que se llama finanzas electorales muestro como hace ocho años se gastaban hasta cuatro mil cinco mil millones de pesos en una elección cuando el producto del legítimo de la reposición de los gastos y de un razonable ahorro por su parte para hacerse elegir no llegaba ni siquiera a la décima parte de esos recursos y el resto de donde sale y de donde salía fundamentalmente de las artas públicas vía la fraudulenta la fraudulenta contratación y el amiguismo en la contratación eso es un problema pero no solamente aquí es absolutamente un problema nacional que toca de una parte fenómenos sociales muy importantes porque desafortunadamente hay demasiada tolerancia social con la corrupción eso de que estos son son mejores porque roban pero hacen es la peor condena que puede haber para esta región todo el que roba realmente atenta no importa que haga algo importa atenta contra el bienestar colectivo y esa tolerancia esa aceptación implícita de la corrupción es un mal enorme aquí y en todo el país porque esto no es un problema solo ese es el primer problema y el segundo problema es el sistema electoral ¿cómo es posible que tengamos hoy en día no sé 60 candidatos precandidatos a la presidencia de la república y candidatos a la presidencia de la república de los cuales algunos están haciendo el negocio de recoger firmas para que la reposición electoral las represente desde ese momento una red pero además donde hay partidos que venden los avales en subasta pública y donde hay políticos o politiqueros que se hacen elegir cambiando de partido sin ningún entonces yo creo que el libro reivindica la política que aprendí esto muy joven en un texto maravilloso de don Miguel de Unamuno que se llama los antipolitecistas que me ha servido de iluminación siempre para decir mire hay que defender la política como envolvente de lo público y hay que condenarla cuando es para hacerle daño al bien colectivo y eso creo que es un problema pero hay un pero hay un problema que si es referido al Caribe y a todo el país que es el tema de la administración de las finanzas territoriales esta mañana en el muy buen seminario preparado por Casa Grande Caribe se volvió a patentizar el problema de las finanzas territoriales uno de los expositores de manera muy razonada explicó todos los problemas del sistema general de participaciones de las transferencias que le hace el gobierno nacional a las regiones otro explicó el sistema general de regalías otro explicó el tema de los recursos propios de las entes territoriales que son con el endeudamiento circunstancial los recursos que se cuentan para el para el financiar el gasto regional pero no hubo ninguna visión integral del problema ¿cómo es posible que esas tres fuentes no tengan un propósito común no tengan unas prioridades comunes yo hago el ejemplo de que es como si un funcionario tuviera tres bolsillos en el superior de izquierdos se echa el SGP en el de la mano derecha del pantalón se echa las regalías y en el izquierdo los recursos propios y estas tres fuentes de ingresos a veces ni se hablan porque no hay una organización común que diga cuál debería ser la manera en que esos tres recursos constituidos como bolsa única se deben dirigir a resolver los problemas fundamentales que son otra vez la pobreza y la desigualdad por eso mi crítica tan despiadada al sistema general de regalías hemos hecho tres reformas constitucionales desde el año 2012 hasta hasta ahora al sistema general de regalías esta mañana el expositor dijo que eso era el mito de Sísifo yo realmente creo que si le pudiéramos preguntar a Sísifo diría que él no tuvo la cosa tan complicada como el sistema de las finanzas territoriales en Colombia es mucho más enredado alguien dijo esta mañana que el sistema general de participaciones tiene 400 reglamentaciones para la distribución 400 normas para la distribución hemos tenido OCADS no OCADS todas las maneras posibles y el problema es para qué son las prioridades y entonces nos encontramos con absurdos tan grandes tal Ayuanuevo o Pueblo Viejo o Sincé Sucre tienen la misma disposiciones fundamentales que Bogotá Cali o Medellín para asignar sus recursos ¿cómo puede ser posible que tengamos esa conformación administrativa tan absurda donde en poblaciones de 8 millones de habitantes y de 30 mil habitantes tienen la misma la misma característica o cómo puede ser posible que no tengamos prioridades distintas en esos sitios cuando en unos tenemos 8% o menos de pobreza y en otros tenemos 40 o 60% yo creo que es fundamental y en eso el libro insiste una y otra vez porque si es como dice Gustavo es repetitivo porque es una prédica hay que repetir una y otra vez y cuando las cosas no hay cambiado no le pueden pedir a uno que diga nada distinto porque sería absurdo que si las cosas no han cambiado uno no diga la misma cosa que existe como dice Gustavo yo encontré también Gustavo al releerme que de verdad algunas cosas de hoy son exactamente iguales a las del pasado y el otro problema al que le tenemos que hacer de frente es el papel del departamento nacional de planeación en la administración de la descentralización el departamento nacional de planeación me decía un amigo con sarcasmo parece que ha cambiado su sigla no se llama DNP sino DNC departamento nacional de colonias es una administración del coloniaje en el cual unos muchachos brillantes para el cálculo numérico cuantitativo determinan con absoluta precisión si es mejor que en Pueblo Viejo o en Talaigua Nueva o en Cincé los recursos se inviertan mejor en remodelar el cementerio o en remodelar la plaza de mercado y eso tiene un cálculo preciso absolutamente preciso de cuál es la tasa de rentabilidad monetaria de cada uno de esos proyectos y ya hay un marco lógico y hay toda una parafernalia pero nadie se pregunta si los cuáles son los verdaderos problemas que se deben resolver en este sitio entonces ese el libro lo que intenta es mostrar un camino para que ese tipo de cosas no no se sigan dando y ya hace un llamado otra vez voy viendo a señalado Gustavo a hacer política política en el sentido de que se necesita un debate urgente sobre el tema de la descentralización y sobre el tema de las finanzas territoriales ojalá cuando pase el carnaval de las candidaturas es decir después de marzo podamos tener un debate sobre el tema de las finanzas territoriales y sería buenísimo que esto se promoviera o por Casa Grande Caribe o por la universidad o por la conjunción de varios centros para que tengamos un debate realmente sobre el tema de las finanzas territoriales porque esto es un problema fundamental para la lucha contra la pobreza y la desigualdad nuevamente sinceros agradecimientos Gustavo Adolfo y a ti Gustavo especialmente por haberme invitado ya hace más de 12 años a que escribiera las notas que hice para el heraldo y que se recogen en este libro dejemos ahí y pues sigamos conversando si te parece perdón no pues perdón si no pues te decía que pues la invitación a que escribiera en el heraldo pues nos sentimos muy honrados de que tuvieras aceptado realmente le diste más trascendencia a este órgano del periodismo regional yo quería retomar este tema tú planteas en uno de tus de tus artículos que debiera ser una verdadera política de estado luchar contra las desigualdades regionales cuando uno ve la distribución digamos del desarrollo del país es evidente que toda la periferia cierto y se incluye la orinoquía los llanos orientales el norte de santander por supuesto toda la costa pacífica y la región caribe pues el rezago frente a la región del centro andino es inocentable y se va agrandando con el paso del tiempo la pregunta es por qué por qué no se ha podido que todas estas regiones logren que eso sea una política de estado una política nacional si han pasado reformas pero no dejan de ser reformas de maquillaje como tú dices que lo que hacen es complicar aún más la eficiencia del gasto público de la política fiscal la pregunta que yo me hago es cómo es posible que la mayor parte del territorio cierto de la región periférica tienen ese rezago frente a la región del centro andino y no ha sido posible lograr que eso sea una política de estado porque sin política de estado es difícil que las solas regiones haciendo todas las reformas poniéndole todo el empeño y toda la voluntad puedan salir adelante yo creo que este es un este es un tema muy 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 importante y muy preciso en el en el libro comento que Adolfo con otro de sus colegas del centro de estudios regionales del banco de la república por allá por el año 2008 escribió un paper en el cual propusieron la creación del fondo de compensación regional es decir la creación de un instrumento con el propósito explícito de que se asignaran recursos a la superación de la pobreza y a la en las distintas y formularon un esquema para que eso fuera así tanto desde el punto de de dónde podían provenir los recursos sin que se presentara ningún problema fiscal de orden macroeconómico de ninguna índola y de cuáles deberían ser los criterios para orientar esos recursos se lo compraron porque en el debate del año 2010 después del seminario en que se presentó ese paper por parte de Adolfo se volvió un debate importantísimo la creación del fondo de compensación regional y en la discusión de la de la reforma de las regalías del año 2011 de la idea del fondo de compensación regional tal como digo en uno de los artículos lo único que no fue el nombre porque realmente a quien se le ocurre que uno puede para luchar contra la pobreza y la desigualdad asignar los recursos por población y no por pobre como debería ser entonces yo creo que eso es una es una deformación absolutamente nos quedó el nombre y se murió el fondo de compensación regional en la última reforma sin pena ni gloria cuando no sirvió para nada ya ni siquiera el nombre era necesario y también desapareció el nombre pero la pregunta es dónde estaba la clase política o no la clase política los congresistas del caribe del pacífico del norte de santander para que no se tuviera la decisión de defender esas iniciativas con claridad y con vigor y realmente todo el mundo quedó feliz porque en la reforma a las regalías del año 2011 a Casanare a Arauca y al Meta los departamentos petroleros o petrolíferos y a los carboníferos el Cesar y la Guajira le quitaron regalías para darle a todo el mundo y además le dieron plata a todos los gobernadores con lo cual todos quedaron contentos pero la pregunta es otra vez para qué son los recursos en qué se debe cuáles son las prioridades a qué debe estar destinado el gasto y ese es el debate que deberíamos procurar que se diera después de marzo esa es la invitación que yo estoy haciendo esta tarde para que ojalá pudiéramos convocar un debate nuevamente sobre el tema de la necesidad de que haya una política nacional para combatir la pobreza y la desigualdad mediante políticas diferenciales en las regiones más atrasadas del país con el Caribe a la cabeza y con la región pacífica la Amazonia la Arinoquia y Norte de Santander y el Urabá Antioqueño Hombre, definitivamente tienes la razón Antonio y no solamente es ineludible sino que es urgente dado los problemas de agudización de la pobreza que nos ha traído la pandemia yo creo que esto tiene que ser un debate necesario tiene que estar en la propuesta de cualquier candidato que quiera pues ganar el favor de las poblaciones eso eso nos remite al problema digamos de la ausencia o del divorcio o de los pocos vínculos orgánicos que existen entre nuestra clase política y la clase académica y quienes están reflexionando sobre los problemas estructurales porque por muy claro que estén los temas por muy clara que estén las propuestas si no hay una voluntad política que encarnan los congresistas pues va a pasar lo que pasó con el Fondo de Compensación Regional que las cosas se tenían claras sin embargo cuando pasó por el Congreso por las cosas que tú señalas muy bien acertadamente en el libro que se pierde la independencia del legislativo frente al ejecutivo y el ejecutivo se encarga de pervertir precisamente el control político por parte de nuestros congresistas pero bien yo quisiera tocar otro tema Antonio que tú tocas en el libro y es el de digamos la capacitación de los administradores públicos se pueden tener se pueden conseguir los recursos necesarios cierto y hacer las transformaciones que tú planteas pero una vez que esos recursos llegan a las regiones llegan a los departamentos y llegan a los municipios ahí comienzan también otros problemas estructurales digamos los funcionarios municipales no están capacitados no tienen la formación no tienen la visión no tienen digamos una formación básica que les permita tener una visión integral de lo que significa este el desarrollo cierto y más ese problema es más agudo en la región caribe colombiana yo creo que tú debiste ver esos problemas muy de cerca cuando estuviste en la Contraloría General de la República y es que muchas veces no es que falte voluntad o incluso que no falte probidad por parte de los administradores a niveles territoriales sino que no están capacitados no tienen esa formación ¿cómo podríamos nosotros empezar a trabajar esa parte de los problemas estructurales de nuestra región yo quiero traer a colación y hablo en primera persona porque fue una experiencia muy productiva cuando yo fui gobernador del departamento existía el Corpes en cabeza de él vía Mejía pues bien y estaba la Universidad del Norte y entonces hicimos con el Corpes unas maestrías en desarrollo y administración social con la Universidad de los Andes con un préstamo del BID y con la Universidad del Norte muchos de los funcionarios que se capacitaron en esa maestría gracias a los recursos del Corpes llegaron a las administraciones departamentales con una formación que no tenían y tuvieron una incidencia muy positiva durante algunos años en sus diferentes departamentos yo me beneficio y cuando digo yo como gobernador del Atlántico más bien el departamento se benefició profundamente porque se capacitó un recurso humano que se hizo además el pensum de la maestría de la mano de planeación nacional entonces los funcionarios que salieron egresados de esa maestría tenían una formación de cómo presentar proyectos en planeación nacional y se pudieron jalonar recursos y se pudieron invertir de una manera eficiente y eficaz entonces yo creo que eso es un problema que tú planteas en el libro y que hoy hoy en día se requiere también con urgencia totalmente de acuerdo Gustavo yo creo que el sistema universitario regional del Caribe debería debería liderar la idea de una capacitación a los alcaldes y a los gobernadores pero no del tipo que ahora se hace tres o cuatro días antes de tomar posesión casi para para decirles mire no metan la pata en estos temas absolutamente gruesos creo que esto hay que hacerlo con un programa dedicado a la capacitación de esos funcionarios durante todo su periodo de gobierno y con una manera de tal manera tal que por ejemplo con la ayuda del sistema universitario regional se puedan diseñar programas en diferentes campos que diferenciales según el nivel de formación de las administraciones municipales porque otra vez es distinto de la administración de un pequeño poblado a los temas de las de las ciudades capitales o de las ciudades intermedias que tenemos creo que ese es un tema fundamental para que haya una mejor administración porque desde luego hay mucha vagabundería pero también hay mucha ignorancia y se cometen muchos errores y a veces los problemas del desperdicio que se generan por la ignorancia desde el punto de vista moral y desde el punto de vista ético son tan graves los que se hacen por la corrupción como los que se hacen por la por la ignorancia pero desde el punto de vista económico los problemas de la ineficiencia de las obras faraónicas que no se concluyen son peores que la corrupción misma porque de todas maneras cuando hay corrupción pues claro la plata pública va a manos privadas lo cual es un horror pero la plata no se pierde los recursos no se pierden pero cuando se trata de hacer en la agua de Ibirico un que lo presencié siendo contralor una terminal de transporte con una dimensión como si la agua fuera a Cartagena pues se hizo una cosa absolutamente monumental quedó a medias el alcalde que siguió no lo terminó y ahí se perdió una enorme cantidad de plata o igual cuando se les dio por pensar que los problemas educativos sesionaban con multibibliotecas entonces pues hacer la Luis Ángel Arango en Chiriguaná pues evidentemente es un absurdo entonces eso es evidentemente un problema diferencial que hay que tratar de manera distinta según el nivel pero mediante un programa de capacitación como el que tú también has traído a cuento si Antonio yo quisiera que ahondaras en algo que planteas en el libro cuando mencionas que gracias al sistema digamos gracias a los recursos minero energéticos la región creció el producto interno bruto por encima del promedio nacional en los últimos años sin embargo eso no se ha visto reflejado en un mayor desarrollo de la región si tenemos en cuenta que el principal factor que explica el mayor crecimiento del producto interno bruto regional con respecto al resto del país fueron los recursos mineros energéticos y esos tienen un horizonte digamos muy 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 cortos en el tiempo que van a desaparecer y más con las decisiones que se acaban de tomar recientemente en Glasgow cierto tú señalas que es importante en los encadenamientos que esos sectores tienen para jalonar un mejor modelo de desarrollo de la región que genere mejores empleos que aproveche los potenciales de ciertos sectores y generen digamos encadenamientos para que puedan arrastrar un mejor crecimiento económico y una mejora sustancial de la población si tenemos en cuenta que esos recursos minero energéticos tienen un horizonte muy corto pues nos quedaría la ganadería y el turismo que son los que tú señalas allí cómo lograr que efectivamente esos sectores cierto se transformen para poder generar un mejor modelo de desarrollo regional que jalone el resto de los problemas de la región sí pero tuve tuve la oportunidad de participar recientemente en un trabajo que hizo el sesor del centro de estudios sociales y económicos del sesar dirigido por fernando herrera que se llama el sesar del poscarbón y la pregunta que se hicieron 12 grupos de investigadores de distintos problemas es que va a pasar en el sesar con el poscarbón yo creo que ese libro recoge el el trabajo en muy distintos con muy con muy con muy con muy distintas énfasis por por parte de los grupos especializados que hicieron esos trabajos primero los temas medioambientales qué va a pasar con con una vez que salgan las mineras simplemente se van y dejan esto así y asunto arreglado eso es un problema grandísimo qué va a hacer qué va a pasar con los recursos que no se utilicen la capacidad portuaria que se va a quedar utilizada qué uso se le va a dar y así sucesivamente con el tema el tema del 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 de agroindustria el tema de las actividades culturales y el desarrollo económico y entonces yo creo que hay afortunadamente este buen ejemplo de lo que debería replicarse en otros sitios para la 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 transformación productiva es decir hay que crear economía regional como dije al principio para que pueda haber una mejor región caribe y eso debería ser también parte del debate público que tengamos en los próximos años porque inevitablemente nos vamos a descarbonizar yo creo que para bien en general pero en el corto plazo con problemas muy grandes porque los empleos van a disminuir porque los recursos de regalías van a disminuir y porque las soluciones que hay para reemplazarlos no son expeditos se necesita una programación y un llamado a la sociedad para que esté alerta para que eso se arregle antonio uno de los artículos centrales de tu libro es agenda caribe elementos para el debate yo creo que es quizás el artículo más completo más mejor estructurado que presenta una visión panorámica de los retos y los problemas de la región pero veo que los digamos el planteamiento central de esa agenda descansa sobre la creación de la rap y de una autoridad regional que impulsaría buena parte de estos proyectos que sacarían a la región adelante eso nos remite a una discusión que no hemos dado todavía aquí en la región porque si nosotros aquí en la región caribe impulsamos durante muchos años la creación de las regiones y reivindicábamos que éramos una región cuando se creó la ley de ordenamiento territorial otras regiones del país ya crearon las rap y nosotros todavía no hemos creado la rap eso independiente de lo que opinemos sobre la rap por qué no hemos avanzado en discutir eso por qué no lo estamos reflexionando porque es evidente que si se necesita sino una autoridad regional un órgano que permita tener una visión integral de los problemas de la región y no estemos picando aquí picando allá y no afrontemos problemas que son realmente transversales para todos los departamentos de la región caribe eso repito es una discusión que tenemos que revivir Antonio es una discusión que en su momento se dio cuando se fue cuando se discutía la constitución de la constitución de 1991 pero bueno ha perdido un poquito audiencia y yo quisiera saber por qué no retomar esa discusión si ese es el mecanismo y si no es ese mecanismo cuál a ver primero yo creo que la agenda y eso es importante tenerlo en contexto se escribió en el momento pico del voto caribe y del que se hizo en las elecciones para donde se expresó masivamente la idea de crear la región pero como ahí se decía en algunos de los artículos de centralización para qué y simplemente no teníamos un programa la agenda lo que trató fue de crear las bases de ese programa de desarrollo regional que después entre otras cosas se convirtió en un plan de desarrollo regional cuando yo dirigía el observatorio del caribe en la parte académica pero otra vez se quedó en el papel ambas cosas se quedaron en el papel yo creo que el tema de la de la de la región ha fallecido otra vez porque muy hábilmente le dieron plata a todo el mundo con las regalías y asunto todo el mundo satisfecho porque los departamentos recibieron más recursos y para qué más para qué estar fregando más si ya tenemos unos recursos adicionales me parece a mí que hay que revivir el tema de la región caribe hay que revivir el tema de sus objetivos y de sus propósitos pero pues ahora ya en cuanto a la mecánica misma de por qué es esa realidad yo no no sé qué ha pasado porque tú tienes toda la razón las regiones Bogotá y Cundinamarca tienen una región administrativa de planeación y el caribe no lo tiene entonces uno dice bueno el mundo al revés los que llevaron la batuta se quedaron mirando para el cielo y los otros la recogieron y van avanzando así es bueno Antonio nos quedan pocos minutos para terminar esta excelente exposición de parte tuya yo quisiera volver sobre el tema inicial de los políticos es decir se avecina el debate presidencial y también la elección del próximo congreso de la república que es fundamental para las transformaciones que requiere el país yo creo que es el momento de hacer unos esfuerzos mayores por hacer pedagogía política para que la gente tenga mejores criterios de elección el próximo año porque como tú muy bien lo señalas si no hay una nueva clase política con una concepción prueba de lo que es el servicio público de lo que es realmente el sentido primigenio de la política pues vamos a seguir patinando en lo mismo y probablemente los problemas se van a ahondar aún más yo creo que esta coyuntura como tú lo dices la política la democracia va más allá de unas elecciones es una concepción integral de la sociedad pero las elecciones definitivamente son un momento muy importante para toda sociedad entonces yo creo que debieran hacerse y promoverse seminarios alrededor de tu texto discutirse en las diferentes universidades yo creo que la juventud hoy en día está indignada por supuesto pero la indignación no es suficiente hay que afrontar los problemas con seriedad con estudios con una visión de largo plazo y con una visión integral como tú lo planteas en tu libro así que pues yo creo que el libro tuyo es una excelente oportunidad para hacer estos foros hacer estas reflexiones y ojalá pues sea discutido en los diferentes escenarios y en las diferentes universidades de la región no sé Adriana si hay algunas preguntas o si Antonio quisiera hacer una reflexión final pues que yo creo que ya nos estamos pasando un poquito del tiempo pero agradezco mucho pues tu participación Antonio y realmente pues me siento muy honrado nuevamente sobre el libro estoy muy agradecido reitero con la universidad con Adolfo contigo con todo el personal administrativo de la editorial por la publicación del libro y bueno espero que podamos tener estos debates que aquí hemos planteado esta tarde con el apoyo de otros centros académicos muy bien Adriana no sé si se abren preguntas al público o en el chat se pueden leer aquí hay una pregunta la puedes leer Antonio ¿se la de Adriana? sí mira yo cuando fui contralor con el doctor Edgardo Mayas creamos unos comités que llamamos comités de vigilancia del uso de las regalías y los creamos en el Cesar y los creamos en varios departamentos yo creo que esa es una iniciativa o sea la creación de ciudadanía puede ser muy importante para que haya una una mayor vigilancia sobre el uso de los recursos públicos creo que eso es un medio que deberíamos impulsar para que haya ciudadanía que apoyada en las universidades puedas preocuparse y saber cómo es cómo es que se gasta la plata y en qué debería gastarse y si se está gastando bien creo que eso es un instrumento valioso que podría utilizar Antonio tú también relatas la experiencia de un comité de seguimiento de cómo se emitieron las regalías en el Cesar eso podría extenderse a los otros departamentos sí claro yo creo que sí yo creo que sí es más ahí está toda esa experiencia se constituyó ese comité se crearon los estatutos los mecanismos de financiación del comité cómo funcionaba etcétera etcétera incluso con el apoyo de las mineras las mineras pusieron plata para que la ciudadanía vigilara el uso de la regalía yo creo que eso sería una cosa que podría esa experiencia todavía existe Antonio no estoy muy seguro Gustavo pero en el Cesar creo que sí creo que en el Cesar todavía existe pero como vamos puede ser un instrumento para replicarlo ¿no? o sea existen algunas ciudades capitales pero no en todas no pero yo creo que ese mecanismo de participación ciudadana podría ser porque como te digo hay una experiencia ahí ganada hay unos temas administrativos y de logística con los cuales ya se avanzó que podrían perfectamente replicarse muy bien pues muchísimas gracias no a ustedes creo que es un tema apasionante y creo que es muy interesante para nosotros nuevamente muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado yo creo que nos quedó faltando tiempo porque creo que hay mucho todavía por debatir discutir y en la red analizar pues alrededor de todas estas problemáticas que vivimos en la región en el chat les hemos colocado a todos los que están conectados donde pueden encontrar el libro también nos pueden escribir a editorial guión bajo atmo arroba uninorte punto edu punto co ahí encuentran toda la información entonces nuevamente mil y mil gracias a Antonio Hernández a Gustavo Bell por esta conversación de verdad que ha sido muy muy enriquecedora entonces hasta otra oportunidad y esperamos seguir contribuyendo desde la editorial con estos libros y con este tipo de proyectos editoriales muchísimas gracias Adriana buenas noches a todos muchas gracias Adriana muchas gracias Antonio feliz noche gracias chao